No, no sé eso para decirte lo mucho que lo siento Que si me encuentro en una disco solo estaría me siento Baby, ¿pa' qué te miento? Eso de que me vieron me disco me siento ¡Oiga! ¡No hay nada que hacer feliz! Por lo cual no veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y se me preocupen que te gusta a ti Vengo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí, me he mandado los mensajes y siguen todos ahí ¡Wow! Que mucho me ha costado, quizás hice un favor cuando me fui de tu lado Ahora subiendo tus fotos Me duele ver que tú te has mejorado No tienes digas y ser, ya no te duelen las hijas y ser ¡No! Y yo pensando que... ¡No me voy a decir! ¡Qué cosa! ¡No me quedo concierto! Y pasaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me encuentro en una disco solo estaría viendo el tiempo Baby, pa' que te entiendo Eso de que me vieron pedir pa' lo siento